El concepto de colonialidad y de colonialidad se comienza a tratar aquí en Latinoamérica a finales del siglo pasado. Mignolo plantea un mapa en donde explica cómo surge la colonialidad en Europa. Surgió en el siglo XVI y esta colonialidad se convierte en una máquina de hacer diferencias, excluyendo a los demás pueblos y no los hace ver como civilizaciones, ya que ellos se creían como que superiores. Pero dice que el punto de originación es con la expansión europea, o sea, no se sintió la necesidad de establecer algo de colonial, porque hasta la expansión europea cada país mantenía su propia cultura, se adoraban sus propios dioses, por lo menos aquí en América Latina era distinto, se le tenía más cariño a lo propio, hasta la expansión europea, que es cuando se dan las rutas de dispersión y todo eso, que se vengan a la necesidad de crear una propuesta de colonial para no seguir adaptando propuestas que no son suyas, que no son propias, que no son nuestras. ¿Cuándo deben seguir en Europa? Él dice que la decolonialidad no va con el concepto de novedad y que la decolonialidad se sitúa en otro espacio. No intenta superar a los postmodernos y propone nuevas reglas de juego. Yo tengo los puntos de origen son África, Asia, Medio Oriente y América Latina. Sí, porque ahí nacen las tres tipos de críticas, que son las que están ahí siendo Sireni. ¿Cuáles son las tres tipos de críticas? La occidental, que es la que viene de Asia. Los tres tipos de críticas son occidental, que es la que se origina en África, está la eurocentral, que viene desde Europa, y está la decolonial, que es la que se origina en América. Esas son las tres críticas decoloniales. Mignolo habla acerca de cómo ha llegado él y su equipo para desarrollar la idea decolonial. Y él dice que a finales del siglo XX, en un doctorado que hizo en Quito, a través de lo que se ha desarrollado la idea decolonial en Europa, y siguiendo a Pedro Eras como un fiel exponente de la idea decolonial. Se habla de confrontación y aceptación. Y en Europa pasa algo muy interesante, que es que Europa está dividida en dos partes. En la propia Europa está un movimiento decolonial, porque la parte del sur, si mal no recuerdo, está siendo relegada por la parte del sur. Sí, o sea, porque como él dice en el video, que Europa como tal, o sea, los mayores exponentes, así, los que la manejan, son Alemania, Inglaterra, y Francia. Y entonces, son los que tienen más el control de Europa. Y los demás son como sus oficinas, como lo mencionó Bruselas. Sí, es que en la actualidad, en la comunidad europea, se observa mucho eso, por lo menos ahorita Grecia y todas esas partes que están sufriendo, y que a los demás no les importa, o sea, ellos ven como salen del hueco en que están, a pesar que todos son una comunidad. Como lo de Grecia que decía en el capítulo de los cien, son que lo íbamos a poner en Ebay. Es muy interesante como él toma el ejemplo de la matriz decolonial y habla de, y habla que la sociedad está basada en la economía. Él habla de cinco puntos, de la economía, de la naturaleza, del conocimiento, el género, la sexualidad y de la política. Y que esa es la máquina del poder colonial. Un pentágono. Y es como la disciplina académica también lo impone en realidad. ¿Qué es lo que dice? Sí. Él también habla de lo que tienen en común estas críticas, que la herida colonial, que nosotros mismos nos ponemos como que a escala de ellos. Porque... Una gratización de... Y que la historia de la colonialidad está en la inmigración. ¿Y cómo es eso? Que nosotros buscamos ese imperio y lo hacemos que ellos sean más imperios, pues. Porque nosotros en vez de quedarnos en lo de nosotros, en nuestra tierra, en nuestro... De donde nosotros somos, buscamos ir allá, porque pensamos que tenemos más oportunidades en ese sitio, pero no hacemos con lo nuestro lo que deberíamos hacer, pues. Y es ahí donde lo colonial toma como que más colonialidad. Toma más poder. Toma más poder. Toma más fuerza. Miñera lo que dice es que hay que buscar liberar la estética. Liberar dentro de la estética la estética. O sea, utilizar no solamente el ojo, como se viene hablando desde antes, sino que incorporar todos los sentidos a ello. La sensación. Las sensaciones del ojo, el oído, o sea, igual que como dice Lash. Lash dice que hay que dejar que las imágenes y la música hablen de la teoría, y no que solamente la teoría entre por el ojo, sino que buscar otras formas, otras alternativas para comprender un tema. Dice que la colonialidad tiene como que privilegiado el ojo. Entonces, hablan de tres niveles. El enunciado a través de los sentidos, que es el que está basado en la iglesia. El enunciado a través del enunciado no visual, que es la dominación. Que vendría a ser no la filosofía en la ciencia. Hay un tercer nivel que habla de diferencias imperiales. Que pueden ser internas y externas. Internas como lo que ellos mencionaban con los bárbaros. Y la presentación de los judíos. Todo eso, que como la iglesia dice que hay un solo dios, entonces no consideraban sus dioses aparte de su creencia, sino que como ellos no creían en el mismo dios, estarían equivocados. Y que la decolonialidad se acudió. Y los judíos, pues. Y generaron otras versiones. Los colonizadores eran los que tenían más importancia. Y los gitanos eran los bárbaros. Y la interna, que es lo que hablamos de la Europa del Sur, está siendo denigrada por la Europa del Norte. Cuando no debería ser así, si en realidad todos son una sola. Europa, deberían compartir ciertas necesidades. O sea, en realidad, en toda la coloniedad se basa en el racismo y en el patriarcalismo. Ajá. Y en la opresión. Y en la opresión. Y en el poder en un jerarquizar todo. Ajá, bueno, y ahora, luego de unos cortes comerciales, continuamos con Pedro Lash. Entonces, muchachos, Pedro Lash. Hablamos entonces de las tres obras que menciona Pedro Lash en su vida. El Espejo Negro, el Narco Chindangazo. Y desde la fachada hasta el sótano, intervenciones decoloniales en Bogotá. A ver, comenzamos con El Espejo Negro, que es una obra bien importante que se dio en un museo en Inglaterra. Donde Pedro Lash buscó una importante colección de más de 3.000, creo que eran... Pieses. Pieses, o sea, prehistóricas que estaban escondidas, estaban simplemente en un sótano agarrando polvo. Y él decidió tomar esas cosas y hacer una exposición bien interesante entre lo medieval y lo prehistórico. Utilizó un espejo que era de Occidiana, que era lo que dividía, y la única forma de ver el aspecto medieval era con el reflejo del espejo. O sea, una forma, una brecha entre el pasado y el presente, entre el rechazo que hubo... Estaba el público. No, las figuras estaban de espalda de los medievales. O sea, estaba la figura y la figura estaba a espalda de los medievales. O sea, las figuras estaban mirando la obra. No, no, en la foto. En los espejos podías ver todo lo... Los coloniales y los coloniales. Pero las figuras en sí, que eran las precolombinas, eran figuras que te daban la espalda. Tú te podías... O sea, si tú ves algo de espalda, tienes dos opciones. Rechazarlo o acercarte para ver qué... Y si tú te acercabas, ibas a ver en los espejos. Él puso algo así, como dentro de los espejos. Era detrás una obra barroca. Estaba el espejo y estaban las... Sí, exacto. Pero te tenías que acercar. O sea, el reflejo. Exacto. Tú lo rechazabas, te ibas. Si tú te acercabas, ibas a ver las obras barrocas y eso. ¿Qué es lo que vos...? Habla del dimensioning. Él no menciona. O sea, la búsqueda de eliminar cualquier civilización que pudiera competir con los medievales. Con los coloniales. Entonces, con el arco chinglante. Que se da en Haití. Eso fue bastante curioso. Porque en Haití fue uno de los países que quedó fuera de las celebraciones bicentenarias. Y uno de los primeros que logró conseguir la liberación del esclavo. Pero él lo hace primero en Haití y después lo lleva a Haití. Y lo que critica... Lo llamó Haití para... Critica las celebraciones bicentenarias. Critica las celebraciones bicentenarias por lo ostentoso y porque están alabando a los conquistadores. No están hablando de lo propio. Y se vuelve a caer en lo que digo. Uno habló de que... Nosotros mismos machicamos. Sí. Y la... Habla del capitalismo extremo y del... La que está basada en las armas y las drogas. Como lo que pasa en México. Que se mueve por las drogas y... Y lo que está... Lo que pasó en Colombia. Que sigue pasando, pero en menor manera. Sí. En menor manera, no me ha disfrazado. O sea, pero es que tuvo... O sea, tuvo un auge en Colombia. Tuve un auge en Colombia. Tuve un auge en Colombia. El cartel de los sapos. Y ahorita en México está en su auge. En ese... Y en la última obra, desde la fachada hasta el sótano, intervenciones de coloniales en Bogotá, él toca un tema muy importante que está... Lo... El precursor de ideas de coloniales que es Bolivia. Que ha tenido bastantes intentos de... Demostrar lo propio. De valorizar lo propio. Buscando, agregando en la bandera el aspecto de los textiles como para favorecer su producción. Autentizar. Autentizar su... Lo que ellos hacen. Lo propio. Lo autóctono que dicen. Exacto. Bien. Bueno, y ahora concluir. Le agradecemos a todos nuestros patrocinantes. Movistar. La Verde. Y a los centros de la antena del todo y barático. Nos vemos en una próxima.